Mi nombre es Luz, yo soy pintora retratista, me formé hace ya varios años en España, me vine por un tiempo eventual aquí a Urrao y tengo este cuadro que lo estoy terminando, digamos que este cuadro es un poco impresionista, que se ve como donde empieza una pincelada y donde termina lo otro, es un realismo impresionista, que se ven las pinceladas, incluso yo meto espátula, como para ir super poniendo colores, por ejemplo en este arbolito, yo ya puse como los tonos más oscuritos en el fondo y ahora le vamos sacando los más claritos encima, porque vamos del más oscuro al más claro. Estuve 20 años en España, donde en diferentes talleres, en diferentes sitios, me he ido formando como pintora retratista, también un poco empírica, mucho pintar en casa, mucho pintar en casa y digamos que ahora manejo varias técnicas. Esta es óleo sobre lienzo, esto tiene muchos días de secado. Me ha gustado pintar desde siempre, pero digamos que yo, pues por muchas circunstancias de la vida, también por medios económicos, por tanta cosa, pues nunca he ido a la universidad, yo no tengo la titulación de pintora retratista en Bellas Artes, pero me he formado en muchos talleres, en muchas escuelas en España. Entonces, digamos que sí, que sentí la necesidad de pintar desde siempre, pero en España, viviendo allí, en el 2005 me motivé como a pintar y a empezar a hacer exposiciones colectivas. Después empecé a hacer exposiciones individuales, pues cuando uno empieza a pintar es muy tímidamente, a lo mejor si uno va a exponer a una galería, pues igual no te conocen y eres muy nuevo. Pero digamos que en el tiempo sí he ido cogiendo pues allí como un poquito de nombre, que yo exponía en el pueblo donde yo vivía. Y la gente me decía, ah, tienes expuesto en el escaparate de tal sitio, porque ya van reconociendo como mi estilo, mi técnica. Por ejemplo, aquí en la casa, aquí en la casa yo me he dado cuenta que aquí falta un poquito de luz, pero entonces ahí ya lo vamos a hacer con el pincel. Y vamos a meter, por aquí tengo el blanco con un poquito de azul. Como esta pintura es óleo, esto tarda en secar, entonces me permite trabajar mucho. Digamos que aquí yo llego soltando la pincelada porque al ser impresionista, pues ese juego es bonito, que se vea la pincelada ahí. Ahí faltaba un poquito de luz. Aquí, por ejemplo, yo ya está formado, ¿no? Entonces empiezo a ir a ver detalles. Aquí falta un poquito de oscuridad. Entonces me tomo otro pincel para el oscuro y vamos a poner un poquito de oscuro. Puede ser este marrón con este. Mezclo de varios tonos y lo voy superponiendo para darle... Porque el sol y la luz vienen por allá. Es un poco más oscuro, le podemos echar un poquito de negro. Todo esto son acuarelas. Muchas de ellas parto de una idea real y original y luego digo, ah, no quiero este árbol, lo cambio por esto y voy jugando en el camino. Otros son más realistas. Por ejemplo, este es grafito de colores. Este es un encargo de una gatita que se llama Safira y la tengo que hacer tal cual. Aquí no me puedo inventar. Este, por ejemplo, es témperas sobre todo el fondo amarillo. Después aquí tengo este es acrílico sobre lienzo. Este también es acrílico sobre lienzo. Acrílico sobre DMs es madera. Las vacas esas con esos cuernos, eso es, aunque se ven los cuernos muy exagerados, pero son reales. Son de una raza que se llama Kuri. Son de una isla de Madagascar de África. Entonces, digamos que yo voy viendo revistas y en algún momento hay una imagen que me inspira y me llega y digo, uy, qué bonito. Entonces, la pinto. Plasmar la naturaleza. Para mí la naturaleza me inspira muchísimo y es como detener el tiempo. Digamos que también la pintura cuenta la historia, porque tú te vas a los museos, a cualquier país y ves historia. Ves los ropajes de una época antigua, la vestimenta, las cortinas, el mobiliario. Si esas imágenes no existieran, ¿cómo sabríamos que eso existió? Entonces, el arte para mí cuenta historia, me relaja, me inspira, a mí me hace crecer, me hace ser más observadora, estar conmigo misma, me da paz, me da tranquilidad. Una infinidad de cosas. Digamos que cuando a mí me encargan un cuadro o cuando yo vendo un cuadro, es como el registro civil de nacimiento de ese cuadro y que lo pinté yo, porque está en mi tarjeta un pensamiento también escrito por mí con el tema del cuadro. No es un pensamiento cualquiera. El pensamiento tiene que ver con la imagen, con el cuadro que he pintado. El pensamiento puede ser de dos maneras. Algo que me inspira el cuadro o el propio animal cobra vida y habla. Tengo esta, que esta es mi tarjeta, es una acuarela que yo pinté y ahí está mi firma. Luz, pues es mi nombre, Luz. Entonces, el cuadro, el pensamiento de este cuadro, este cuadro se llama Carnaval de Colores. Y el pensamiento es, viajé por todo el mundo para encontrar la belleza, hasta que encontré esta rama. Y aquí me quedé, embriagado con el perfume de los colores, con ese misterioso amarillo que hace vibrar todas mis células, mis plumas y mi alma. Y abajo pone la técnica y las medidas. Este cuadro se llama Conversaciones con la Mula. Y dice, la mula me ha dicho que este es su camino preferido, y el mío también. Sobre todo cuando la naturaleza grita a todo pulmón que llegó la primavera. Los verdes, los amarillos, violetas, rojos e infinidad de colores, es adrenalina pura para los sentidos. La mula dice que estos conciertos visuales estremecen su alma, la hacen sentir viva y llegar a casa feliz y contenta. La mula también dice otras cosas, pero a palabras necias, oídos hordos. Seguro le va a decir que está cansada, que se quiere jubilar, que no le dé tanto trabajo. Y él no le hace caso. Mi sueño, pero no sé si un día se va a hacer realidad, siempre he sentido, he pensado y he deseado que mis cuadros fueran sanadores. Que una persona mirara un cuadro y se curara de una tristeza, no sé, de cualquier cosa que pueda estar sufriendo en ese momento. Digamos que mentalmente ese es mi propósito, que mi obra en el tiempo sea curativa para las personas, para la humanidad. Dejar un legado o por lo menos un sitio triste, con un cuadro lleno de colores, de vida. Porque ustedes se imaginan este mundo sin colores, sería un mundo gris. Entonces digamos que yo a través del color me gustaría contar muchas historias, historias alegres. Y que finalmente ojalá fueran cuadros sanadores. Ese es mi propósito y mi finalidad.